La selección peruana que dirige Ricardo Gareca ya conoce el fixture para las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Y el primer rival a enfrentar será Colombia en tierras cafeteras. Las impresiones no se hicieron esperar en los hombres de fútbol del medio local. Creo que Colombia va a tener muchos problemas para formar su equipo. Ellos tienen muchos jugadores en Europa. Están comenzando el campeonato después de una pretemporada, les va a costar. Yo creo que si Perú mantiene ese fútbol que hizo en la Copa América, de seguir pensando en atacar, creo que puede ser muy interesante. Sí, pues al margen de quién nos ha tocado, Colombia, yo creo que primero que nada tenemos que pensar en nosotros. Primero que nada. Y saber qué es lo que podemos hacer. El fixture nos trae un nuevo clásico del Pacífico frente a Chile, el rival de siempre. Los especialistas aseguran lo importante que será este encuentro. Ganarle a Chile en local va a ser muy importante, porque si le haces un empate a Colombia y le ganas cuatro puntos de inicio, que nunca lo hemos logrado en las últimas cuatro eliminatorias. Yo creo que si nosotros llegamos a tener un punto, por lo menos contra Colombia, contra Chile, venimos moralmente bien. Futbolísticamente estamos, no sé si a la par o mejor que Chile, pero hay que demostrarlo en el campo. Después de la Copa América de Chile, Perú dejó de ser el patito feo demostrando su estilo de juego. Ahora los rivales se preocupan. Todos los que dicen que la Copa América no es igual que la eliminatoria, mentira. Cuando tú tienes un estilo de fútbol, sí es importante para la eliminatoria. Si ellos se preocupan por nosotros y ellos reconocen en nosotros de que hemos aumentado nuestro potencial, eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros, saber de que ya otra gente, o sea, en el estranco, o sea, afuera, se están preocupando por nosotros.